Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional está arrancando 3356. Julio es el mes de la afrodescendencia. En los últimos años y en los últimos gobiernos se han tomado una serie de acciones afirmativas para intentar corregir algunas injusticias históricas que tiene esta población en nuestro país. Este va a ser el tema de esta noche aquí en 3356. Pero los invitamos ahora a ver un fragmento de un video de presentación del estado de situación de la población afrodescendiente de nuestro país que se presentó en el lanzamiento del diseño internacional de las personas afrodescendientes. Si bien en nuestro país la pobreza desciende desde el 2006, las personas afro viviendo en hogares pobres son más del doble que el resto de la población, es decir, 22% frente a un 8%. Los hogares en Uruguay con necesidades básicas de vivienda insatisfecha son aquellos con carencias de construcción, de espacios para cocinar o hacinamiento. Mientras que en la población general estas necesidades ascienden al 12%, en la población afro suben al 26%. Con respecto al nivel educativo, hay un 40% de población afro con primaria como máximo nivel educativo alcanzado. En contrapartida, tiene solo un 8% de personas con estudios terciarios. Los trabajadores y trabajadoras afrodescendientes se encuentran subrepresentados en las categorías ocupacionales de mayor calificación y sobre representados en las de menor calificación. Por ejemplo, casi la cuarta parte de las mujeres afro empleadas trabajan en actividades domésticas o de cuidados. El Ministerio de Desarrollo Social toma la agenda de afrodescendencia como uno de sus principales ejes de trabajo. El combate al racismo y a las brechas económicas, sociales y culturales es responsabilidad del Estado, quien debe revertirlas y generar igualdad de oportunidades para todos y todas. Para el Mides, las acciones afirmativas son una herramienta para la distribución efectiva del poder que permite focalizar, con políticas y medidas especiales, en la disminución de las brechas de desigualdad racial existentes en nuestro país. Las acciones afirmativas no deben considerarse como un fin en sí mismo, sino como un mecanismo transitorio y temporal que busca reducir las desigualdades de todo tipo, incrementando de este modo la igualdad de oportunidades. En particular, en el acceso a la educación, empleo, vivienda, recursos públicos y representación política. El Estado uruguayo reconoce que la población afrodescendiente que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y el tráfico esclavista. Acciones estas últimas que hoy son señaladas como crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. Aquí teníamos un breve repaso por algunas de las cifras que tiene el país vinculada a esta población y que ustedes ven marca con claridad una desigualdad tremenda de la población afrodescendiente en el Uruguay. Hace dos años, también en un mes de julio, cuando de alguna manera estábamos en el mes de la afrodescendencia, hacíamos el mismo programa, traíamos algunos actores que probablemente se repitan, pero otros no. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo evolucionamos desde allí hasta acá? Pasó poco tiempo, son dos años, dirán ustedes. Sin embargo, habrá que ver si efectivamente se siguió avanzando o el país está estancado en esta materia. Nuestra primera invitada que vendrá en el próximo bloque es la doctora Mónica Olaza. Es mágister y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales y es coordinadora del Diploma en Afrodescendencia y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales. Hacemos la primera pausa y ya nos metemos de lleno al tema de esta noche. Gracias. En poco más de una década se ha avanzado en la creación de normativa e institucionalidad con enfoque étnico-racial y se han generado políticas públicas enfocadas a la población afrodescendiente. En marzo de este año se presentó el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia cuyo objetivo es avanzar en la disminución de la brecha. Sin embargo, los desafíos en este sentido aún parecen ser muy grandes. Hoy, en 3356, conversamos con actores académicos, institucionales y sociales acerca de lo logrado y lo que aún falta por hacer. Seguimos, señores. Es un gusto recibir esta noche a la doctora Mónica Olaza. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. En un trabajo que nosotros tenemos de usted, creo que es un trabajo de tesis, usted hace algunas consideraciones que son muy interesantes. Si me permite, voy a tomarme un minutito para leer algunas de las cosas y después ingresar en la conversación. Uno de los legados del proceso de colonización de América Latina fue la herencia de estratificaciones sociales en que la desigualdad se vinculó desde los orígenes con la clasificación racial, midiendo la jerarquía social por la proporción de sangre perteneciente a cada raza. La pirámide demográfica colonial se integró por españoles, criollos y hacia una base cada vez más amplia, mestizos, mulatos, zambos, indígenas y negros. Esta estructura marcada por la raza quedó fijada en los cuerpos por los rasgos físicos, los nombres, fundamentalmente los apellidos que en los esclavos marcaban la pertenencia a determinado amo. La clasificación racial, aparentemente eliminada en el pasaje de la sociedad de castas a la de clases, por el contrario, se fundió con ella otorgando mayor sustento al nuevo tipo de estratificación basado en la desigualdad de clase, inserta en códigos culturales, legales y en las formas de producción económica y social. En estrecha vinculación, raza, poder y política generan racismo institucional como forma de dominación determinada por la conformación de relaciones y alianzas hegemónicas de etnias dominantes que excluyen a las minorías bajo el concepto de Balíbar denominada de rezago evolutivo. Es decir, este asunto se remonta al principio de la historia de nuestra nación. Exactamente. Hemos construido un discurso, digamos, un relato de nosotros como sociedad digamos, basado en la colocación o el lugar que se le dio a la población indígena y a la población africana y a sus descendientes desde el no lugar o el lugar o el lugar de la invisibilidad el lugar del no poder y es esto lo que creo que tenemos que empezar o que se ha comenzado a revertir. Este proceso digamos, no es único en Uruguay sino que se comparte con el resto de las Américas pero Uruguay tiene algunas particularidades donde por ejemplo hablar de raza no es usual no ha estado bien visto entonces sería ideal que no tuviéramos que hablar de raza la idea es no dejar de utilizar el término que está científicamente comprobado que no existe ¿verdad? Pero digamos sí sigue existiendo en tanto hay una construcción simbólica del otro y del lugar que el otro tiene en nuestra sociedad entonces creo que primero tenemos que tomar ese problema ¿no? visibilizarlo ponerlo sobre la mesa hablarlo asumir esto y bueno y después hablar del terreno Algunas de las consecuencias de esta trayectoria histórica digamos que yo leía en este fragmentito tienen obviamente algunas consecuencias muy notorias desde las localizaciones geográficas donde estas poblaciones se establecieron hasta los desempeños y las historias laborales que han tenido hasta el acceso a los sistemas educativos por ejemplo todo está fuertemente marcado por esa historia de exclusión por esa historia de quedar de lado de racialización exactamente ha sido una historia de racialización justamente en la etapa colonial digamos de América existía una pirámide digamos racial ¿no? esto se invisibilizó luego de la emancipación pero siguió actuando porque institucionalmente bueno ¿dónde están las personas y cómo se las valora a las personas indígenas a las personas afro? ¿no? ¿hasta qué niveles se pueden educar? ¿políticamente en qué puestos están? ¿en qué lugares los visibilizamos? ¿no? hasta mismo en los comercios donde no es común verlos y vuelvo a decir esto no es solo en Uruguay sino es en las Américas ¿no? claro hay algunos países que de repente empezaron a trabajar sobre sobre estas problemáticas un poco antes puede ser también por la incidencia que tenían estas poblaciones en el global de las poblaciones ¿no? sí en la década de los 90 digamos se puede decir que en varios países de América Latina se comienza a dar como una serie de declaraciones que incluyen en sus principios constitucionales la multiculturalidad y la plurientnicidad entonces en Bolivia en Venezuela mismo en Argentina también en Uruguay todavía tenemos ese debe hemos avanzado hemos avanzado creo que mucho también falta bastante por hacer pero tenemos aún ese debe de incluir digamos la multiculturalidad de nuestra constitución claro de reconocerla y es más hemos pasado mucho tiempo ¿habría que inclusive dar ese debate? yo creo que sí la incorporación de este concepto a nivel de la porque creo que esto no es un problema de los afrodescendientes sino que es un problema de toda la sociedad que la sociedad ha colocado en un lugar al otro ¿no? y además ¿cómo tenemos que mirarnos? tenemos que seguir mirándonos como bajados de los barcos de inmigrantes europeos como una cultura blanca eurocentrada o tenemos que valorizar ese potencial que tenemos y que puede ayudar mucho al desarrollo inclusive económico del país desde una mirada que valorice la multiculturalidad y que tienda a una interculturalidad que ya estaríamos hablando como de otro proceso claro perdón pero una cosita nada más que te comentaba recién que hemos tenido un problema colocado en un lugar errado durante mucho tiempo en nuestro país desde cualquier ámbito se escuchaba decir bueno Uruguay no tiene el problema indígena no tiene el problema este negro no tenemos problemas raciales porque no hay y son pocos entonces sí teníamos un gran problema que no era ese sino que el problema es de no vernos realmente en la constitución social que tenemos que es la multiculturalidad y de no ver en la situación en que estaban estas poblaciones de hecho los afrodescendientes son la minoría mayor en nuestro país bueno sí ahí teníamos unos datos en este fragmento de la presentación que se hizo cuando el lanzamiento del diseño internacional de las personas afrodescendientes algunos datos que son sorprendentes y que son de una injusticia tremenda cuando la pobreza en el general de la población ronda el 8% en la población afrodescendiente se dispara hasta niveles del 20 y pico por ciento 21 o 22% es decir triplica casi triplica la población pobre y eso allí está iba a decir escondiendo pero en realidad está denudando está dejando en evidencia una problemática que es brutal que tiene que ver con cómo ha funcionado la integración social de estas minorías étnico-raciales en el Uruguay si más de la mitad o la mitad de la población digamos tiene las necesidades básicas y satisfechas de la población afrodescendiente con respecto a la no afrodescendiente pero a mí me preocupa mucho también esa construcción que te decía porque es con lo que del otro de la otra edad porque es con lo que nos manejamos diariamente cuando subís a un ómnibus y te vas a sentar en un lugar o en otro cuando una persona va a buscar trabajo ¿no? y no la toman de pronto por su color de piel ¿no? teniendo la misma formación que puede tener otra persona entonces digo que creo que justo sigue operando esto ¿sigue operando esto a igual nivel de formación? ¿quién tiene que dar un trabajo se inclina hacia una persona blanca? absolutamente nos siguen contando relatando estos episodios de discriminación y episodios de discriminación en la escuela no hace mucho tiempo haciendo un estudio sobre tradición oral una mujer afrodescendiente me comenta que su nieto bueno que ella había salido de una comparsa y en un libro de historia la habían fotografiado entonces en la escuela el niño mira la foto en el salón y dice esta es mi abuela un niño blanco porque además es la multiracialidad que existe en nuestro país ¿no? y el niño mira esta foto y dice esta es mi abuela y los otros niños empiezan a reír y le dicen no, esa no es tu abuela ¿cómo vas a ser tu abuela si vos sos blanco? entonces recurre a la maestra y la maestra dice no, no no puede ser no puede ser entonces el niño va le cuenta eso a su madre la hija de esta persona la llama le dice mamá me paso esto esto y esto bueno ella va a la escuela habla con la directora además de buena forma pero digo ¿cómo vive ese niño? ¿no? esa cuestión es decir es el primer lugar donde se sufre en general el racismo es en la escuela y un niño ¿qué defensa tiene para enfrentar este tipo de situación? esto este este ejemplo que ponías arriba de la mesa me hizo acordar a una situación que circuló muchísimo hace algún tiempo atrás fundamentalmente en las redes sociales y fue un video en el cual la policía norteamericana para un automóvil que era manejado por un por un por un por un negro y al lado venía una señora blanca y lo pararon lo detuvieron la señora era la abuela claro y no le él intentaba explicarle al policía esta situación y el policía obviamente al igual que la maestra decía que de ninguna manera eso podía ser y obviamente estaban sospechando de que el tipo la hubiera robado la estuviera secuestrando no sé cosas por el estilo era la abuela la señora se baja del auto le explica al policía que era la abuela le saca los documentos le muestra los documentos una situación similar digamos pero que muestra lo 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 tremendamente injusto que es esta situación y como viene la subjetividad como se siente no como lastima la autoestima y la imagen de de sí mismo a las personas claro a pesar de todo esto que venimos diciendo a pesar de los números que mostramos este al arranque del programa hay quienes entienden que las acciones afirmativas bueno no les termina de cerrar la acción afirmativa como una acción que pretende la equidad sin embargo hay ya mucho trabajo escrito mucha reflexión sobre esto inclusive este trabajo racismo y acciones afirmativas en Uruguay un trabajo suyo necesariamente hay que ir por ese camino yo creo que sí que no es lo único creo que tiene que haber una política integral de las políticas sociales y también como te decía políticas culturales para comenzar a deshacer nuestras representaciones y poder retrabajarlas reconstruirnos como sociedad en el aspecto etnocultural entonces creo que sí que hay que trabajar ¿cómo se ha avanzado en Uruguay en esa materia? porque efectivamente ha habido se han aprobado leyes pero uno tiene la sensación de que se avanza lentamente si uno ve los números vinculados al acceso al mundo del trabajo esto que veíamos recién de hace dos años atrás y los de ahora no se ha modificado sustancialmente esta situación bueno si uno toma temporalmente década de los 90 fines de los 90 y con mayor impulso digamos 2003 hasta la fecha globalmente tomado y comparativamente con momentos anteriores de nuestra historia uno dice bueno sí ha cambiado muchísimo y se ha avanzado mucho ¿no? pero también si uno recurre a los estudios que hay sobre el efecto de las políticas sociales hacia la pobreza en la población afrodescendiente uno ve que esto en general se mantiene claro entonces sí claro que queda por hacer ¿se ha avanzado? entonces en realidad ¿dónde se avanza? ¿se avanza en lo declarativo? ¿en lo simbólico? no porque después en la vida efectiva de las personas bueno yo creo que lo declarativo y lo simbólico es muy importante sí claro que sí en primer lugar pero creo que también que la vida de las personas sobre todo si sos una persona afrodescendiente que va a buscar un trabajo y le sigue pasando que lo rechazan o que no le alcanza su salario para poder educar a sus hijos por supuesto que esto hay que corregirlo lo antes posible ¿no? creo que es necesario digamos la acción afirmativa es necesario seguir formando y sensibilizando e institucionalizando creo que cuesta tanto como reconocerlo como las cuotas femeninas es una discusión que ha costado en nuestro país y que yo la he estudiado y se repite bastante de lo que ha pasado en Brasil de lo que ha pasado en Estados Unidos de lo que ha pasado en Colombia y en otras realidades creo que se han hecho se han tomado medidas también en el plano educativo para empezar el cumplimiento de la ley 19.122 de hecho hay manuales y ya no se ve de la misma forma al afrodescendiente en nuestra historia se ha buscado visualizarlo desde otro lugar y esto es muy importante para el niño que está todos los días en el aula esto es una cuestión de todos los días pero creo que también en ese camino aún resta por hacer porque no sabemos hasta donde los maestros toman esto la historiografía más clásica nos mostraba la representación de la negritud era encina si el aguate y además en un papel bastante que resulta después la historiografía más moderna no era el simple cebador de mate de Artigas pero se olvida de otro contingente importante de población afrodescendiente que estuvo en otras situaciones y en otras posiciones no eran cebadores de mate claro se ha estudiado y se tiene que seguir estudiando su aporte en la literatura en la música es decir en el arte en general claro más allá más allá de lo que desde las políticas públicas se tiene necesariamente que hacer ¿qué se puede hacer desde la academia también para avanzar en el conocimiento de estas poblaciones y efectivamente tener más en claro cuál ha sido el aporte que estas poblaciones han dado en diversas áreas del desarrollo de la sociedad se ha hecho se trabaja se investiga hay líneas de investigación en diversas áreas o bueno o son impulsos este por ejemplo y algún otro bueno hay líneas de investigación por ejemplo yo trabajo en facultad de psicología contribuyendo a la formación digamos de los futuros psicólogos para tratar de ver también esta diversidad y de hecho yo allí tengo una línea de investigación sobre diversidad cultural en nico-racial y me he especializado en afrodescendencia está la línea de historia en humanidades tenemos un diploma que hereditar en la facultad de ciencias sociales este que decíamos nosotros al comienzo no el diploma en afrodescendencia y políticas públicas exactamente se hizo una edición digamos y ahora en 2014 en este año estamos dando un curso un módulo de cursos de formación permanente también con la ayuda de la cooperación española y la primera edición también se pudo realizar con aporte de la cooperación toda la edición esta segunda vez no alcanzó para toda la edición entonces no pudimos abrir el diploma porque algunos de nosotros si tenemos una alta dedicación y podríamos dar los cursos pero necesitamos de otros docentes que no están en la UDELAR entonces hay que hacer un pago por ese lado necesitamos traer docentes también del exterior para ver estas experiencias en otros países entonces esto nos dificulta realmente nos ha dificultado el poder reeditar el diploma esperamos que esto se pueda revertir o sea que inclusive ahí también hay algunos frenos que no permiten avanzar con mayor fuerza realmente porque además el diploma significa una formación importante interesante en afrodescendencia y políticas públicas hay demanda para ello y además es interdisciplinario claro Mónica gracias por habernos acompañado esta noche en la próxima mesa tendremos a Miguel Pereira que es jefe del departamento de afrodescendencia del Mides y después tendremos a dos activistas participantes de la sociedad civil Romina Di Bartolomeo y Martín Rorra que nos van a acompañar en una mesa en la cual vamos a seguir profundizando algunas de las cosas que comentábamos en este primer bloque gracias por venir muchas gracias por la invitación hacemos una pausa señores y ya venimos es un gusto recibir esta noche a Miguel Pereira jefe del departamento de afrodescendencia del Mides gracias de nuevo por favor por favor porque además tiene eso de hacer una línea de trazar una línea con el con el pasado reciente sobre cómo han evolucionado algunas de las cosas de las que hablábamos por allí en este 2019 Romina Di Bartolomeo gracias también por acompañarnos muchas gracias ya ha venido también Martín Rorra gracias por estar acá buenas noches quiero me pareció muy interesante este trabajo que estoy utilizando de la doctora Mónica Olasa que se quedó por ahí además en un fragmento dice casi todos los estados nacionales occidentales mediante procesos de conquista colonización aculturización expulsión migraciones y fronteras diseñadas durante periodos de guerra adoptaron como válido un patrón cultural blanco y eurocéntrico sin reconocer otros aportes que fueron silenciados o permitidos en los márgenes de la cultura dominante perfectamente el Uruguay ingresaría en esta definición que maneja Mónica ustedes se reconocen reconocen esta definición en el Uruguay de hoy si bueno de hecho la famosa frase de la madre patria cuando se habla de Europa y vos estás ahí esa no es mi madre patria como no es la de tantos como la de nosotros exactamente y yo creo que además esto de lo que también Mónica hablaba del proceso de la trata transatlántica y la construcción de los estados nación es un poco lo que estamos tratando de construir cuando nosotros hablamos del proceso de lo que significó el proceso de la esclavización de las personas africanas que tuvo una extensión muy importante en el tiempo recién en el siglo XXI y en el caso del Uruguay yo miraba algunas de las cifras que se planteaba y yo decía bueno pero en comparación de que nosotros en el Uruguay en la década del 90 por ejemplo cuando no existían políticas públicas con respecto a esto la población afrodescendiente en la pobreza era más del 55% recién en el 2006 cuando se incluye la variable étnico-racial en la encuesta continua de hogares pudimos comenzar a medir la situación y hoy lo que tenemos es que a lo largo de estos 15 años de gobierno un poco el rol institucional es dar cuenta de eso hemos avanzado de forma sustantiva si en el 2006 teníamos un 55% y hoy el video es del año 2016 cuando lanzamos el diseño hoy los datos del Instituto Nacional de Estadística demuestran que la población la pobreza en la población afrodescendiente está en un 17% o sea hemos reducido la pobreza sigue siendo el doble sigue siendo el doble un poquito más inclusive en la población general pero por ejemplo en estos tres años del 2016 al 2019 se redujo en cinco puntos pero lo que estamos hablando es que el racismo estructural la pregunta es y capaz que no sé si es para vos y para esta noche pero ese número ese 5% mejora porque mejoran todos los números de la pobreza o porque hay políticas públicas específicas diseñadas para resolver los problemas de estas poblaciones alguien podría decir bueno no pero no está claro que es efecto de que yo creo que hay algunos impactos que tienen que ver con las políticas universales hoy presentamos por ejemplo el libro sobre niñez afrodescendiente y la gente de Uruguay crece contigo lo que nos decía es que el 30% de la población que atiende Uruguay crece contigo es población afrodescendiente que le llega a las prestaciones bueno relacionadas con los temas de primera infancia y obviamente ahí digamos los datos mejoran pero también más allá de que la ley 1922 no se cumple en su totalidad hay 1700 personas afrodescendientes que han ingresado a la función pública en trabajos que antes no ingresaban ¿1700? ¿en qué periodo? estamos hablando entre el 2015 y 2019 ahora en julio salieron los datos del 2018 entonces si bien los cambios son paulatinos porque estamos hablando de un tema estructural yo creo que hay políticas específicas casaciones afirmativas a través de la ley 1922 y otras de carácter universal que lo que de alguna manera generan es esa reducción de la pobreza en términos multidimensionales no solamente hablando de ingresos sí, sí, claro quiero una mirada más no desde lo institucional ustedes ven cambios nosotros decíamos en el bloque anterior desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista declarativo es obvio y evidente lo que se ha hecho ¿esto ha generado transformaciones reales en la población afrodescendiente? un cambio que nosotros vemos es que se ha podido ahora hablar de otra manera de estos asuntos se nos ha hecho también utilizando herramientas desde nuestros tiempos y bueno la tecnología que también desde nuestra militancia nos ayuda bastante el poder hablarlo creo que ya es un avance en sí mismo pero está bien eso es es político ahora en las condiciones de vida de la población las políticas afirmativas que se han llevado adelante han tenido impacto ustedes ven que esto ha tenido impacto en las poblaciones bueno muchas cosas primero creo que lo positivo de esto es que existan y que tengamos datos que eso también siempre es como una herramienta importante cuando se tratan de políticas públicas universales o focalizadas en este caso hacia la población afrodescendiente como dijo Miguel y como en el bloque anterior también Mónica lo dijo esto es un problema estructural y que creo que también digo esto ya es una cuestión más personal y de la forma de que yo veo este tema me parece que también las discusiones tienen que dar desde también desde otro desde el punto de vista por ejemplo del sistema capitalista de que el proceso de trata esclavista de personas esclavizadas de África fue lo que potenció y lo que hizo que el capitalismo se desarrollara como sistema pero sin embargo la población afrodescendiente está por fuera digamos de los frutos de lo que ha sido el sistema capitalista y eso todavía se puede ver en muchas cosas puntuales el acceso a la vivienda la calidad de vida también siento que muchas veces o sea en algún momento vamos a tener que dejar de ser población digamos que recibe políticas y que es bueno tenés una vivienda porque en realidad hubo una política pública detrás que favoreció a determinado sector supuestamente las acciones afirmativas no son permanentes deberían tener un espacio de tiempo que resuelvan la cuestión estructural para que después en todo caso seguir adelante en estos tiempos electorales bueno con Martín somos como ya compañeros camaradas que andamos para todos lados juntos y bueno y como jóvenes con intereses políticos y una participación política activa hemos estado siguiendo la campaña en cuanto a todos los partidos políticos y es un tema que no está en la agenda digamos que sí obviamente dentro del Frente Amplio porque además hay un plan nacional de equidad no hay digamos una cuestión ya una política instalada digamos de aquí a unos cuantos años pero creo que en el discurso todavía falta y también tuve hace unas semanas la oportunidad de poder hablarlo de esto con Vergara digamos cara a cara hablando del empoderamiento económico real de la población afroescendiente decir bueno tengo un poder adquisitivo que me permite desde alquilar siendo una persona joven que eso también es un problema que nos atraviesa las juventudes en general pero bueno si hablamos de afrodescendientes esto se multiplica pero además cuestiones relacionadas al esparcimiento que de repente los que quizás rompemos un poco con ese patrón no te encontrás con personas afrodescendientes en determinados ámbitos y eso me parece que desde el punto por ejemplo estás pensando en los espacios públicos espacios públicos o privados por ejemplo no sé restaurantes ese tipo de cosas que también es muy simbólico porque después al momento de las referencias que tiene la población no afro hacia nosotros pasa por ejemplo de que entras a un restaurante de determinado nivel y ya vivís una situación de racismo desde la gente que puede dudar muchas veces si vas a pagar por ejemplo me ha pasado de ir con personas blancas amigas y la cuenta se la acercan porque justamente hay una explicación estructural y todo eso pero también cultural y así con muchas cosas en determinados espacios y me parece que esa discusión por lo menos desde mi punto de vista está bueno verla porque me parece que profundiza y abarca mucho más la situación de los afrodescendientes esto que dice Romina es central porque está bien uno puede instrumentar políticas de acceso a la educación políticas de acceso a la salud acciones para que las poblaciones en este caso afrodescendientes cualquier otra minoría bueno ingresen tengan oportunidades educativas del trabajo ahora hay cuestiones culturales que son esas que eso es lo que cuesta romper y que se está haciendo en ese sentido o como se hace o que líneas de trabajo hay planteadas en ese sentido yo creo que acá tenemos que diferenciar dos cosas una es lo que se llama la promoción de la equidad racial que es un poco lo que vos estás planteando dentro de la promoción de la equidad racial se ha avanzado mucho porque si yo tengo trabajo y no puedo ir a un restaurante porque me miran y soy sospechoso ese es el combate al racismo por eso pero que está presente claro todo el tiempo imagino pero por eso tenemos que diferenciar una cosa es la promoción de la equidad racial que significa más acceso en materia laboral más acceso en materia educativa por ejemplo en el 2011 se otorgaban 20 becas de apoyo educativo a estudiantes afrodescendientes hoy estamos en mil que supera el 20% por ejemplo ahora hay un aspecto que tiene que ver con el combate al racismo con estas cuestiones más estructurales de generar digamos de romper con esta visión digamos capitalista relacionada con con la ideología del racismo la superioridad de determinadas razas sobre otras que eso es un camino a mediano y largo plazo ¿cómo se rompe eso? bueno con campañas masivas de comunicación que no se están haciendo no, sí este video por ejemplo que se acaba de mostrar es parte de una campaña que nosotros venimos realizando yo no lo había visto en la tele no, bueno está en las redes no estoy diciendo que sea un mérito que lo hayamos puesto no, está bien está bien pero sí se ha hecho quizás no no ha salido en una cadena como otros temas que me parece que son algunas de las cosas que sí tenemos que avanzar pero sí se ha trabajado mucho esto en el territorio con campañas por ejemplo de visibilización de la ley 1922 bueno de esto de justamente de lo que significa la discriminación por motivos de raza pero pero bueno tiene que ver con estos desafíos que de alguna manera todavía quedan ustedes dos en la militancia habitual que tienen pienso fundamentalmente en las redes además hacen algunas cosas que son muy interesantes he visto creo que en los dos casos pero hablar de los micro racismos que me parece fantástico porque es una manera muy sencilla de aprender algunas conductas que tenemos cotidianas que son cotidianas que las tenemos tan internalizadas que no nos damos cuenta pero que quedan muy en evidencia cuando ustedes lo plantean digo para contarle a la gente que son los micro racismos para ponerlo arriba de mesa y para que se entienda esto de que estamos hablando bueno los micro racismos son situaciones cotidianas muy naturalizadas como decían de reproducción del racismo y que muchas veces son las más difícil también de denunciar claro y de explicitar de alguna forma porque tenés que presentar bueno una especie de prueba también de este tipo de situación de cómo nos afecta de cómo afecta nuestra autoestima como también decía Mónica hace un rato y sí y es complejo además es complejo y además siempre el tribunal son las personas blancas claro que digamos además bueno yo ahora justamente formo parte de un medio de comunicación en donde puedo tengo un espacio en donde desarrollo digamos temas puntuales en formato de Instagram de un minuto digamos eso también por llevar el lado del activismo de nuestro activismo para acercar también a la población joven y además digo la población afrodescendiente en nuestro país tiene esa característica de que la demográficamente digamos somos más jóvenes si no soy equivocada creo que es que la pirámide es invertida y bueno poner estos temas también en la mesa y no solamente obviamente que lo institucional y lo relacionado a las acciones afirmativas digo nosotros somos estudiantes de ciencias sociales ambos y obviamente que para nosotros eso es importantísimo y crucial pero también pasa que jóvenes por ejemplo a nuestra edad o más jóvenes se enfrentan a estas situaciones de micro racismo que muchas veces no las denuncias ¿por qué? ¿por qué? porque siempre me gusta decir que el racismo también es un camino que se vive solo de forma solitaria y sobre todo casos en donde personas por ejemplo como en mi caso de que bueno a medida que has avanzado en tu escolaridad digamos tu entorno es blanco entonces digamos muchas veces las situaciones te las guardás porque por esto mismo no me van a creer que es muy grave y que siempre o esto de ah no jodas claro fue un ah es una manera de decir bueno sí 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 y además también es las maneras de decir y además es algo esto que también es importante y ahí apelar como también al punto más bueno de la psicología de las personas afrodescendientes es que además se pone en duda tu propio sentimiento claro eso es lo que te digo se deslegitima algo que vos no solamente viviste sino un sentimiento que eso te generó que te generó angustia que te generó rabia o muchos sentimientos entonces también es como la gravedad de eso y que a veces bueno en esto de nosotros que ya digamos nos animamos a expresar estas cosas a veces no digo sí claro hay días que no tenés ganas de estar peleándote con la gente y bueno así está sí aparte hay una necesidad de estar todo el tiempo trasladando estos temas al ámbito privado que es que digamos que más allá de la militancia más pública o en las redes sociales también es importante que lleguemos estos temas a nuestros grupos de amigos a nuestras familias que por más que también somos afroes es que lo privado es político claro y otros temas también de carácter también estructural que se han puesto en la mesa en estos últimos años por ejemplo el tema de la apropiación cultural que es algo que se ha venido dando no solamente con las poblaciones afro sino con las poblaciones indígenas que puntualmente somos como las víctimas mayores digamos de la apropiación cultural es un tema que ha venido el famoso blackface porque también hay temas que nos pasa por ejemplo que cuando charlamos esto con nuestros amigos o nuestro entorno también son cosas que se asocian a Estados Unidos claro y pasan acá pasan acá pero además como que dicen no bueno pero esos temas lo manejan en Estados Unidos y en realidad es la realidad es que nosotros podríamos haber nacido en Estados Unidos porque formamos parte de una diáspora de una trata que digo cayó acá y por eso también es como está bueno también digo esto también es personal desde que me después de que me metí en movimiento el sentir también esto de la hermandad con afros de otras partes del mundo porque una vez que entendés que la situación es bueno yo podría haber nacido afrocolombiana afrobrasilera afroestadounidense y ahí es cuando también hace que la lucha sea mundial y que los afrodescendientes en todas partes del mundo manejemos esos temas porque nos pasan a todos independientemente de la coyuntura del país en donde viven hay situaciones obviamente más complejas relacionadas a la violencia por ejemplo en Brasil en Estados Unidos quizás toma más visibilidad pero la violencia no es solamente no, no, claro el sistema político ¿cómo se ha apropiado de este asunto? a ver, acá tenemos tres seres políticos en definitiva militan organizaciones sociales en los partidos bueno, yo vengo del movimiento social exacto más allá de que hoy esté en el Ministerio de Desarrollo Social mi militancia de toda la vida es del movimiento social y yo lo que puedo decir es que en realidad más allá de los discursos que son importantes ¿no? es importante cuando un candidato o una candidata de alguna manera plantea determinados temas y tu tema no es visible la comunidad afrodescendiente digamos lo siente ¿no? ahora también es importante desde el punto de vista programático claro y desde el punto de vista programático el partido de gobierno el Frente Amplio lo viene incorporando ya desde hace dos periodos de gobierno o sea la Comisión Nacional de Programas del Frente Amplio que tiene una unidad temática por los derechos de las personas afrodescendientes viene generando insumos programáticos para que la fuerza política de alguna manera lo implemente ¿no? el programa del Frente Amplio se terminó de votar ¿y recoge estas cosas o solamente se está ocupando y preocupando por mejorar el acceso a derechos de estas poblaciones? ¿o incorpora también esta otra dimensión? es transversal o sea si bien y estaría bueno poder analizarlo el programa del Frente Amplio además de tener un capítulo específico para el tema afrodescendiente como hoy tiene un capítulo para los temas migrantes sí, claro y también tiene un capítulo para los temas indígenas estos temas están transversalmente dentro de los distintos desafíos que tiene el programa del Frente Amplio para el cuarto gobierno o sea está en los temas de cuidados está en los temas de los derechos de las juventudes ¿no? o sea el tema de alguna manera yo creo que también ha sido importante haber participado en la Comisión Nacional de Programa desde un punto de vista más amplio para incorporar esta perspectiva de forma transversal diversas áreas claro entonces hoy podemos decir si se revisa el programa del Frente Amplio que el tema está también en distintas áreas en lo económico en lo social en lo político en lo cultural y me parece que ese es un plus que los otros partidos políticos no lo tienen no quiero terminar la noche sin dejar pasar una de las cosas que decías que me parece muy interesante porque además no es la primera vez que lo decís lo has dicho lo hemos conversado creo que en otras ocasiones esto de la apropiación cultural me gustaría que nos explicaras bien por dónde vas cuando hablas de esto porque me parece que es a veces tampoco lo tenemos en cuenta no lo tenemos en el radar pasan estas cosas son parte de las prácticas cotidianas que no tenemos en el radar pero que ustedes lo viven de esta manera si he estado bastante pendiente en cuanto a ese tema sobre todo que es una discusión que se planteó ya hace un tiempo que en Estados Unidos digamos que apareció y por aquel robo de aquellos diseños a un gran colectivo indígena en Guatemala de una diseñadora francesa Isabel Marant que bueno eso fue lo que se desató en la discusión y obviamente entró el componente también afro bueno la apropiación cultural la definición más básica es bueno cuando una cultura toma determinados aspectos culturales de otra esa es como la definición más básica pero lo que pasa es que la apropiación cultural dentro de digamos de la forma en que nosotros la manejamos se da en poblaciones que viven en una situación de desigualdad históricamente y que persisten y que son oprimidas justamente por estas poblaciones es que toman elementos culturales no es lo mismo que intercambio cultural porque muchas veces la gente dice no bueno pero yo no soy blanca y no puedo bailar cuando me no tranquila se puede no es una cuestión ni prohibitiva ni punitiva lo que se plantea sino que también en términos de representatividad no vemos personas afro por ejemplo no sé en los medios de comunicación con trenzas con nuestros looks típicos pero sí podemos ver personas no afro con eso y es bueno muchas veces también la excusa bueno las estamos homenajeando capaz que no necesito un homenaje no y además digo esas cosas también tienen que ver con una reproducción también del colonialismo de bueno yo te estoy homenajeando y en realidad yo ya me estoy homenajeando a mis ancestros usando las trenzas yo misma y también hay formas correctas es como el tema de la música está buenísimo que te guste y que creas que lo estás homenajeando bueno pero tú crees que lo estás haciendo de forma correcta ¿quién te dijo a ti que lo estás haciendo de forma correcta? y bueno y ni que hablar obviamente cuando hay una cuestión de lucro en el caso como pasa con la moda o como pasa por ejemplo digo las mujeres afro que hacen trenzas que se dedican a todo el tema estético lo hacen hace muchos años y son mujeres que particularmente la mujer la Isa la que me trenza a mí es una mujer humilde que es una mujer trabajadora y que su situación digamos económica no le permite tener una peluquería no sé en punta carretas como hay que se dedican a hacer trenzas porque es moda y en realidad en el caso de los peinados o de la ropa es ancestralidad es identidad es el pelo también tiene toda una carga muy histórica y simbólica en la población afrodescendiente desde desde el mercado no tener la posibilidad de tener productos de un acceso claro como puede tener una persona estenoafro porque no existen digamos o tenés que ir a la frontera o hacer como una búsqueda desde desigualdad del mercado que ya nos formamos parte desde mucho tiempo donde el pelo la mota digamos daba vergüenza lucirla ahora justamente también ahora hay como una reivindicación hay una reivindicación no es moda es una reivindicación porque digo mi pelo va a ser así siempre pasen o no pasan las modas y eso también es algo que que bueno yo trabajando en el mundo de la moda tengo que escuchar permanentemente no porque están de moda no 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 las uso por eso la moda es una chaqueta un color claro mi pelo va a ser así justo hoy este perdón la digresión pero tiene que ver vi un video de este el británico Lewis Hamilton que es negro y yo nunca lo he visto campeón de con las motas y exhibiéndolas este en un video en instagram y yo nunca lo había visto es un hombre que en general está muy prolijo muy cuidado toda su imagen bueno hoy estaba con lo vi con sus motas al viento me pareció el tema es que lo afrodescendiente muchas veces es visto como lo exótico la apropiación cultural tiene que ver con eso con tomar digamos lo que sería exótico que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido con lo que representa con lo que de alguna manera contiene en aspectos ancestrales simbólicos y eso es un poco yo creo que en realidad pasa con la cultura afro en general porque no es un tema solamente de la moda no es un tema solamente de la estética sino es un tema también de la expresión más importante de la cultura afro que es el candombe y bueno Martín de alguna manera incursiona en lo que tiene que ver con el candombe como expresión cultural de la población afro y lo vemos permanentemente muchas veces hay personas que representan o entre comillas o quieren representar al al estado uruguayo o al uruguay en el exterior con respecto al tema del candombe y no son las personas afrodescendientes entonces yo creo que la apropiación cultural tiene que ver con eso tomar algunos académicos hablan de bueno del contorno de lo que es la cultura y no el contenido y lo que de alguna manera significa queda mucho por hacer y mucho por convencer les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche como siempre y bueno obviamente vamos a seguir hablando de estos temas gracias a ustedes por hacer el programa por favor nos reencontramos el viernes que viene aquí en Televisión Nacional nos va a estar acompañando el subsecretario del Ministerio de Economía Pablo Ferrer muy Reed y nos reencontraste